¡Hola chicos! Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase de español. El día de hoy veremos un tema que te gustará mucho. ¿Quieres saber cuál es? Homófonos y homónimos. Nuestro fin en mente es conocer la diferencia de palabras homófonas y homónimas. Para comenzar a ver la diferencia entre palabras homófonas y homónimas, te diré que tu lengua, el español, se compone de muchas palabras, algunas de ellas con una escritura o un sonido idéntico, pero un significado diferente. Por ejemplo, abrazar y abrazar. La primera se refiere a la acción de rodear a alguien con los brazos. En cambio, la segunda a la acción de quemar. A pesar de la similitud entre estos vocablos, es importante aproximarse a su significado si pones atención a este. Comencemos con las palabras homónimas o homónimos. Estos se pronuncian o se escriben igual, pero tienen distinto significado. En estos existen dos tipos de homónimos, los homógrafos y los homófonos. Los homófonos son palabras que suenan igual, pero se escriben diferente, tienen distinto significado. En cambio, los homógrafos son palabras que se escriben igual, pero tienen distinto significado. Para distinguir el significado de los homógrafos, debes prestar atención a su contexto, es decir, a las palabras que los rodean. Es posible que una palabra tenga dos o más homógrafos, como vela, que ésta se refiere a una pieza de cera, a una parte del barco o una exclamación que hace una persona que no pudo dormir gran parte de la noche. Se la pasó en vela. Observa los siguientes ejemplos para que tengas una idea más clara. Ahora bien, los homófonos son palabras que tienen el mismo sonido. Sin embargo, tanto la forma de escribirlos como su significado son diferentes. Para distinguir el sentido de los homófonos, debes poner mucha atención a su escritura y a las palabras que los rodean. Así, por ejemplo, si escuchas oraciones como Felipe tuvo un hijo el año pasado y Noé compró un tubo de cobre. Te darás cuenta que tubo se refiere a una acción, mientras que tubo con v es un objeto hueco de forma cilíndrica. Observa los siguientes ejemplos. Así podrás identificar mejor algunas de las palabras homófonas. Hemos llegado al final. Recuerda que para comunicarte claramente, primero debes de conocer tu lengua. En el español existen palabras que se escriben igual o que tienen el mismo sonido pero que significan cosas distintas. Mientras más avances en tus estudios y leas, irás conociendo nuevas palabras. Por eso es importante que estés atento a la forma en que se escriben y a las situaciones en que se utilizan. De esta forma, reconocerás su significado y evitarás confusiones. En tu cuaderno, escribe qué otras palabras homófonas y homónimas conoces.